¿Cuándo empezamos a detectar los primeros casos de la variante Manao, ya teníamos todo lo que era el AMBA o en nuestro municipio también, con un incremento de casos muy notorios. Llegamos a los récords, duplicamos o triplicamos en algunos casos los récords que habíamos tenido el año pasado. O sea, si lo hacemos comparativo con esta situación, bueno, tenemos una expectativa de creer que no nos va a afectar de la misma manera que afectó al resto del mundo o a algunos países del mundo o que no nos va a afectar como nos afectó en marzo-abril la variante Manaos. En La Plata nosotros nos han informado desde provincia que ha habido cinco casos de viajeros que ya están todos de alta. O sea, se hizo seguimiento desde el municipio y también nos dijeron que estaban haciendo el seguimiento desde provincia. Ninguno tuvo gravedad y bueno, por suerte no se encontró ninguno de los contactos que habían tenido como casos, pero también respetaron a rajatabla el aislamiento y todo. 63 casos confirmados de esta variante en la provincia de Buenos Aires, 59 de ellos corresponden a personas que efectivamente se contagiaron en el exterior y que han regresado al país. Dos de esos casos, de esos 63 casos, son asociados a la importación, son personas que conviven o convivían con viajeros. Y tenemos a esta semana dos casos sin antecedente identificado aún, sin nexo epidemiológico, es decir, dos casos de posible circulación comunitaria. Queríamos anunciar para las ligas regionales y municipales deportivas, es decir, partidos de fútbol, partidos de bola y partidos de básquet, repito, de ligas amateur, regionales y municipales, permitir el ingreso de público hasta 100 personas, espectadores hasta 100 personas, es decir, que van a poder vender entradas hasta 100. Este público además se suma a las personas que frecuentemente acompañan a los equipos, que pueden ser dirigentes, etcétera, pero esto es algo que estaba siendo solicitado por muchas ligas regionales y que los va a ayudar a poder sostener los costos organizativos, los costos de organización de cada uno de esos eventos, sobre todo en el interior. Segundo anuncio tiene que ver también con otra actividad particular, lo que se conoce de turismo de reuniones, pero que básicamente es habilitar la posibilidad de hacer exposiciones, eventos comerciales, ferias comerciales. Tenemos ya 60% de toda la población que inició el esquema y 30% de toda la población que tiene dos dosis. Cuando eso uno lo mira en mayores de 18, que son quienes se están vacunando predominantemente o prioritariamente, eso aumenta al 84% y al 45%. Así que la campaña de vacunación de Argentina está marchando muy, muy bien, está acelerándose. Lo que quedamos en la reunión con los ministros y las ministras fue que en septiembre redoblamos el esfuerzo para completar segundas dosis, que utilicemos todas las vacunas que están llegando, las vacunas que se están produciendo en Argentina y la estrategia de intercambiabilidad, de combinación de vacunas para agilizar ese proceso y llegar al porcentaje más alto que podamos de población vacunada con dos dosis. En realidad no es por la inseguridad, sino que es por la preocupación que ha despertado en el barrio. Acá un cerco que había armado el municipio, un tamaño muy grande, donde las primeras versiones eran que iban a ser canchas para deportes y otras cuestiones, que a nosotros nos preocuparon porque fue precisamente la lucha que hemos venido trayendo y el reclamo de que acá se respete el verde. Y cuando empiezan a hacer cosas no sabemos cómo terminan. Yo le planteé de esta lista que se había confeccionado con todos los reclamos qué pasó y me dijo que era por etapas, primero la etapa de las luces. La etapa de las luces la estaban haciendo al principio y le dije hay otras cosas más importantes, que es el tema de los equipos de gimnasia, los caminos que en su momento nos dijeron que no tenían conchilla. Por los modelos meteorológicos que manejamos esperamos precipitaciones. Podemos llegar a tener alguna, como mencionabas vos, en el día de hoy sería alguna lluvia leve y ya aumenta la chance potencialmente para mañana y el día jueves. Por ahora los acumulados en cantidad de milímetros serían acumulados normales. Es un número que no tendríamos complicaciones. Típico con esta famosa tormenta de Santa Rosa que siempre se menciona. Lo que sí vamos monitoreando son las situaciones en cuanto al viento que también se pueden generar. Algunas ráfagas que lleguen a los 40 kilómetros por hora, algunas un poquito más. Pero bueno, esos son los valores que por el momento venimos manejando. Generalmente cuando se despide, se empieza a despedir el invierno y empieza a asomar la primavera, generalmente ocurren y justo en esta fecha. La conocida tormenta de Santa Rosa que siempre se dispara, no es exactamente el 30, se dispara algunos días antes o algunos días después. Seguimos haciendo colectas externas, casi una vez por, una colecta por día de la semana, salvo los fines de semana. Tenemos la proyección de esta mudanza de lo que es el centro regional, o sea, la parte técnica del instituto al edificio de la calle 71 y 26, que seguramente sea para fines de septiembre, octubre, todavía no tenemos una fecha exacta. Pero bueno, está bueno esto porque la parte de donación de sangre va a seguir estando acá en 15 y 66, hasta tanto completemos la mudanza completa. O sea, vamos a estar en los dos edificios un tiempo. Con la afluencia de donantes, como siempre, con sus altas y sus bajas, pero bueno, siempre responden a nuestros pedidos y nuestras necesidades. Y con respecto al plasma, por suerte estamos con un muy buen stock en toda la provincia. De hecho, ya prácticamente no estamos llamando a donantes, porque si bien la calidad del producto por el título de anticuerpos, ya que la mayoría de estos donantes son vacunados y que han tenido COVID, nos permite tener un producto con un altísimo título. En realidad lo que se va a trabajar es con la burbuja que va a ser el aula completa. Se va a manejar esa burbuja a partir del primero de septiembre. Así que nosotros decidimos dar continuidad a como veníamos trabajando a partir de las burbujas divididas en dos, digamos, de las divisiones separadas en dos grupos de 15, hasta el día 13 de septiembre, y eso nos da, digamos, esta semana, que sería a partir del día miércoles y la semana que viene, para poder organizar la escuela, reorganizar en realidad la escuela, porque la escuela ha estado funcionando en función de estos grupos más grandes. Nuestros edificios tenemos la ventaja, particularmente el mío, el liceo también, Bellas Artes que ya tenga aulas más chicas y la escuela graduada, tenemos las aulas con las que podríamos trabajar con los grupos completos, que son de 30 estudiantes. La institución trabaja a través de las donaciones que nos trae la gente, nos juntan tapitas, aluminio, bronce. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es seleccionar todo y empalarlo, y después, bueno, se carga todo en un camión y se vende en la recicladora. Y con el producto de estas ventas, lo que hacemos es comprar equipamiento y todo lo que sea necesario para hacer la primera terapia intensiva cardiovascular del Hospital Ludovica. Hay varios puntos, además, de concentración donde la gente puede acercarse en la región. Sí, a lo largo del tiempo se fueron sumando muchos negocios, inclusive casas particulares, donde la gente podía llevar con una cuestión de comodidad, por ahí le quedaban más cerca, y después pasaban los voluntarios por estos puntos y traían todo para acá, para nuestra casa. Ayer partió un nuevo camión, ¿con cuánto? Ayer se vendieron poco más de 7.600 kilos de tapitas. Estamos por, justamente, rendir un homenaje a este grande, al doctor Dardo Rocha, en el 100 años, en el aniversario de los 100 años, justamente, del fallecimiento. En su corto periodo como gobernador, fueron tres años, fue un hombre que implementó grandísimos adelantos para la ciudad de La Plata, y fue un hombre multifacético, una personalidad en la cual desarrolló diferentes aristas y en todas esas cosas. Político, fue un hombre dedicado también a la govacía, periodista, escribió también, que poco se sabe, esa particularidad, obras de teatro. Un hombre que fue diplomático, que trabajó inmensablemente en lograr la unión nacional de los argentinos en el proyecto, justamente, de la creación de la ciudad de La Plata. Un hombre que fue diplomático, que trabajó inmensablemente en la ciudad de La Plata.